Nosotros como Consejo de Vigilancia nos sentimos muy alarmados y preocupados porque estamos trabajando sin licencia ambiental, sin manifiesto ambiental. Ya se le han hecho todas las recomendaciones, sugerencias que debería proseguir el Consejo de Administración para que no se llegue hasta el punto donde estamos ahora. Ahora lamentablemente estamos funcionando sin licencia ambiental, sin manifiesto y corremos el riesgo de perder el área de concesión. Nosotros esperamos que se subsane de alguna manera porque esto podría llegar a ser la disolución de la empresa de COSAD. Parecería que no nos interesa. Ha sido devuelta primero con 38 observaciones, la primera presentación. Luego presentan, solo corrigen 11 y siguen a las 27 observaciones. Yo siento que hay un interés tal vez de crear otra EPSA porque no podemos ver por qué tanto tiempo, tantos meses y años esta negligencia. Nos llama la atención que el sindicato y muchos personal de la cooperativa esté totalmente tranquila, digamos. Porque en realidad nosotros como consejeros estamos de paso, completamos la gestión o antes o no sé qué es lo que vaya a pasar, nos vamos. Pero ¿quién queda? Quedan los funcionarios, quedan. Y es que ellos deberían de cuidar más que nadie su fuente de trabajo. Pero quiero advertir a la población, en realidad sobre todo a los socios. Esto no se va a permitir. Si ellos están pensando en realidad que a través de una EPSA no van a tener consejeros que puedan observar todo este manejo tubo que se está haciendo, no va a suceder fácilmente porque la población, sobre todo los socios, tienen que actuar en ese momento. A mí me gustaría que todos los socios y usuarios hagan propio el problema y luchemos para que no lleguemos a este punto de la disolución, porque quiera sea o no va a afectar a toda una población.